Este es el registro que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales, donde se muestra el momento exacto de la colisión entre una micro y un vehículo particular en Avenida España con Independencia. Yo hacia otro lado y me crucé con el accidente. Se denota que es un impacto de alta energía, lo que obliga a que los bomberos utilicen herramientas hidráulicas para poder destrabar y poder liberar a las personas que están en el solterio. Fue el puro percaso que escuché nomás. Y ahora aquí vine a ver qué pasó. Pero fue harto, fue grave. Hay harto lesionado. Es que tienen respeto, lo respetan. Llegan y pasan en rojo realmente, como una discontrol. Entonces, ahora ocurrió lo que ocurrió. Estaban los dos conscientes, estaban politraumatizados. Nosotros por lo menos sacamos dos del interior del vehículo menor y otros habían en la micro. Así que estaban atrapados. Tuvimos que utilizar herramientas hidráulicas y hacer algunos cortes para proceder con la estricación. Y costó un poco, pero sacamos a las dos personas y ya fueron entregadas al SAMO. Completamente deformado, quedó el automóvil patente BRCK 34, de donde fueron rescatados el piloto y el copiloto, quien se encuentra internado en la unidad de tratamiento intensivo del hospital clínico, producto del impacto y las lesiones de carácter grave que mantiene. Al lugar concurrió el personal especializado de carabineros, quien investigará las causas del accidente que dejó a siete lesionados y donde el alcohol no estuvo presente.